Tres cosas. Dios primero, tu familia, tu papá, tu mamá. Respeta a tus padres, serás feliz. Tu familia. Tercero, tu prójimo. Y no te faltará nunca el amor y el cariño. Bienvenidos. Muy buenas noches. Les saluda Luceo Rojas. Y en este primer encuentro estoy junto a Rodrigo Riega, César Gabriel, Sebastián Acuña y Sebastián Balbuena. Y bien, este invitado hace poco estuvo hospitalizado aproximadamente 10 días tras sufrir de COVID-19 y ahora estamos muy contentos de poder estar aquí y poder realizar esta entrevista que logra acercarnos en este momento tan difícil que hoy vivimos. Hoy es un día muy especial para nosotros como estudiantes de esta querida carrera de periodismo deportivo por tener a nuestro primer invitado. Muy querido también por equipos nacionales e internacionales como también la selección peruana. Fue mundialista por dos oportunidades, recordado por muchos y para siempre. Hoy viene a contarnos un poco de sus recuerdos y hablarnos sobre el fútbol, darnos sus opiniones. Estoy hablando del señor Guillermo, el tanque La Rosa. Señor Guillermo, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, buenas noches para todos. A mí me da mucho gusto que los jóvenes siempre estén buscando que superarse, buscando que hacer bien las cosas. Así que por eso a César le dije no hay ningún problema de que me entrevistaran. Y así que yo estoy contento y feliz de la vida de que poder este diálogo y esta conversación que vamos a tener poder responder a las preguntas que me van a hacer deportivamente, ¿no? Sí, don Guillermo. En verdad, felices por usted porque ya sabemos de que ha salido recién, ¿no?, de esta complicación que tuvo sobre el COVID. No sé, queríamos saber cómo va, cómo ha sido su recuperación, si ha dejado alguna secuela de esta enfermedad. Bueno, gracias a Dios, nada. Tuve ocho o nueve días en la clínica. Fue muy difícil con la edad y porque tenía el 60% complementidos los pulmones. Y entonces, pero ha sido un milagro patente de Dios. Y ahora estoy muy bien. No tengo secuela, nada, porque después que me dieron de alta, el doctor me dijo hay que sacarte de nuevo una tomografía para ver cómo han quedado los pulmones. Y estaba muy bien. Así que ya estoy haciendo mis ejercicios, estoy haciendo natación, estoy comiendo bien. Así que estoy contento, ¿no? Gracias a Dios. Qué bueno, don Guillermo. En verdad, me da mucho gusto escucharlo y poder hablar con un representante, ¿no?, este, del mejor momento del fútbol peruano. Cuando la selección acostumbraba a darnos estos triunfos. Quisiéramos saber cómo inició su carrera, cómo fueron sus inicios. Bueno, yo soy de Puente Piedra, éramos once hermanos, y como todos los chicos, ¿no?, jugaba en la calle con alegría, sin imaginarme, pues, de ganar dinero, como hacen ahora los chicos. No, yo me divertía, jugaba normal, como todos los chicos hace 50 años atrás, pues, ¿no? Uno jugaba, se divertía, jugaba hasta la tarde, la mamá lo llamaba a uno con el patalón roto, sin zapatos. Pero lo importante de todo era tener tus amigos, tus amigas, y estar contento ahí, ¿no? Era, no había leyes, no había miedo, no había nada, sino todo era comunión, todo era alegría, ¿no? Y así fui creciendo con, a veces, la adversidad, la precariedad también económico y de la ropa y todo eso, ¿no? Pero el amor suple toda esa deficiencia y toda esa falta de ropa, falta de comida, ¿ves? Y todo eso. Y así fue mi vida, poco a poco, hasta que ya mi hermano, el mayor, me llevó a jugar a un equipo profesional, mi refuerzo de fútbol club, que ha desaparecido ya. Después de ahí jugué, jugué en segunda, bajó el equipo, jugué en segunda. Después de segunda, fui goleador, me llevaron a los Juegos Bolivariano de Panamá. Hice 11 goles en tres partidos. Me llevaron a España, Cádiz, España. Me probé, pero no había empresarios, no había la ciencia, la tecnología como ahora, ¿no? Y tenía que avisar a mi hermano, un problema, y me regresé. Y a regresarme me fui a Defensor Lima, un equipo muy bueno. Y estaba, pues, Máspolis, que era campeón del mundo. Estaba Chale, Converti, estaba Persirro, un montón de jugadores, porque era un equipo que pagaba muy bien, y entonces yo estuve ahí, ¿no? Pero fue algunos partidos, campeonamos dos veces. De ahí me fui al Sport Boy de Callao, que quedamos subcampeón con Sosimo de Calanzay, fui goleador también. Después ahí pasé a mi equipo Alianza Lima, que soy hincha toda la vida de Alianza Lima. Me encontré con Cubilla, con Cueto, con Velaje, todos ellos. Fui en 78 y me fui al Mundial, 78, faltando 20 días o un mes, me llevaron a la Selección y me fui al Mundial. Y fue un milagro de Dios, porque yo no vio goleadoras, nada. Me llamaron porque se había lesionado Sotí. Me vieron un partido, le hice dos goles a Municipal, a Ballesteros, ganamos 3-0. Y al siguiente día me llamaron a la Selección. Y yo contento y asustado también, porque me iba de un momento a otro al Mundial, asustado estaba. Pero mis amigos que eran de la Alianza y mi tío, todo esto, siempre me apoyaron, ¿no? Mi papá falleció cuando yo tenía 13 años. Mi papá me levantaba a las 5 de la mañana a entrenar y todo esto. Pero él murió, ¿no? Murió cuando yo tenía 13 años. Y cuando me fui al Mundial, yo lloraba porque yo quería que mi papá me viera, pues, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras él me ha visto porque como cristiano sabemos que existe el cielo, ¿no? Y así que yo sé que él está ya mirando. Así que después del Mundial, pues, jugamos yo sorprendido porque yo en el 70 había visto el Mundial con Cachito Ramírez, Cubía. Y estar ahí era un sueño realizado. Una cosa maravillosa, maravillosa. Estar en un Mundial, defender tu camiseta de tu país con cariño, con amor, es una cosa estupenda, ¿no? Un sueño realizado totalmente, ¿no? Totalmente. Jugar con tantos equipos, selecciones diferentes. Te reciben, es una fiesta, te reciben como héroes, ¿no? Tienen una sede, tienen las mejores ropas, las mejores comidas y canchas. Y te atienden como rey, ¿no? Porque son los mejores que llegan las selecciones del mundo a algún Mundial, pues, ¿no? Porque todos quieren ir al Mundial, todo. Una cosa maravillosa, ¿no? Buenas noches, don Guillermo. Les saluda Sebastián Balbuena Guillén. ¿Qué tal? Sebastián, buenas tardes. Usted estaba mencionando sobre las selecciones, el Mundial. El momento en el que a ustedes lo convocan por primera vez debe ser muy especial para usted. ¿Recuerda cómo fue su reacción al enterarse de su primera convocatoria? Sí, yo estaba jugando por la alianza y se habían lesionado, habían sacado a Cachito y Sotil, se habían lesionado y estaban buscando un 9. Entonces, Marco Calderón dijo, estoy buscando un 9 al entrenador de la selección, porque habían criticado ya. Yo normal, pues, yo vivía en Puente Piedra, tenía que agarrar mi micro de Puente Piedra hasta 2 de mayo. Y 2 de mayo tenía que ir caminando hasta la victoria. Y ahí jugamos contra Municipal y hice dos goles. Después, terminó el partido, me cambié, me iba a 2 de mayo a agarrar mi micro y maté a Puente Piedra. Al siguiente día, siempre, la mayoría de futbolistas compramos el periódico para ver qué dicen de uno, pues, ¿no? Y veo las primeras páginas de todos los periódicos, Guillermo La Rosa, la selección. Pues, comencé a temblar con alegría, pero con miedo, pues, porque yo no había colmeatoria, nada. Y un momento también ya me faltaban 20 o un mes para el mundial. Así que eso fue mi reacción, pues, y justo había un tío ahí. ¿Qué te pasa, sobrino? Mire, tío, ya me abrazó, todo. Uy, qué bien, sobrino, te felicito. Pero yo estaba temblando, pues, con miedo, ¿no? Eso fue mi reacción. Claro. En ese momento, Marcos Calderón fue el que lo convocó, ¿verdad? Así es. Ya. Aparte de él, lo han entrenado muchos más. ¿Cuál fue el entrenador que más influyó en su carrera? Mira, los entrenadores influyen en diferentes etapas, ¿no? Yo tenía a mi hermano que, o mi papá, ¿no? Que me levantaba a las 5 de la mañana para entrenar. Él influyó bastante. A las 5 de la mano un chico de 10, 12 años levantándote. Mi papá influyó ahí, ¿no? La disciplina, levantarse temprano. Después, Sosimo de Calanzay, ¿no? Un brasilero que tenía mucho cariño conmigo. Me hablaba, era campeón del mundo, todo, ¿no? En el boys. Después, más campeón del mundo también. Que me dijo, no, tranquilo, tú vas a llegar a lejos, esto y todo. Después, Sosimo de Calanzay, no, de Jóver. El abuelo de Jóver que está jugando ahora por Cristal. También él me hablaba porque yo llegué a la alianza y no hacía goles. Y el 9 tiene que ser goles y yo estaba preocupado. Me dijo, tranquilo, Guillermo, tú eres buen jugador. Y vas a ver qué vas a hacer, empezar a hacer goles y todo esto, ¿no? Porque yo era un jugador que si tú me gritaba esto, no te hacía goles. Si tú me decías así, me estabas mintiendo que tú eres bueno, que tú haces goles, hacía goles, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces yo he sido así una persona que siempre me ha gustado que me motiven, me hablen bien, tranquilo. Si tú me gritabas, peor era. Muy buenas noches, don Guillermo. Mi nombre es César Gabriel. Durante toda su carrera, ¿quién fue el defensor más complicado que le tocó enfrentar? Ha habido varios momentos, ¿no? Bueno, aquí en el Perú, el centralizado era Millán, que jugaba en el cristal. Tenía un metro ochenta y cinco, fuerte todo, ¿no? Fuerte. Y en Colombia, en el extranjero, pues, era César Gutiérrez, ¿no? Fuerte. Y en Colombia era, o sea, que cuando me tocaba jugar con tres equipos, que era el equipo de, que era el clásico de Meín, Meín con Nacional, no me hacía tocar una pelota, hasta que un día ya me amargué, me expulsaron, ¿no? ¿Qué recuerdos o qué sentimientos siente cuando se vuelve a poner la camiseta peruana, don Guillermo? No, no, ese chico, mira, es un honor, es una alegría, pero que tú no tienes palabra para expresarte, porque mira, ven, a ti te dan la camiseta número nueve. ¿Cuántos nueve? ¿Cuántos nueve hay en el Perú? Y tú eres el titular. ¿Cuántos nueve? ¿Cuántos equipos hay? Para que te des cuenta, ¿cuántos equipos profesionales, amateurs, todo hay? ¿Y cuántos nueve hay? Y tú eres el primero titular. Tú te sientes orgulloso, feliz de defender los colores de tu país y que sea titular. Te sientes feliz y te sientes realizado porque para poder llegar a ser titular, jugar un mundial o dos mundiales, porque todos los sacrificios que has hecho se han realizado a tu sueño, porque no ha sido fácil. Entonces, todos los sacrificios tienen recompensa en la vida. Así como ustedes que están formándose para ser periodistas y todo esto, tienen que seguir luchando, leyendo, actualizándose, viajando, hacer maestría, máster y hacer su práctica, meterse en un radio actualizado. Todo eso tiene que seguir. Por ahí te van a decir, no, no, mejor no, tienes que luchar, tienes que luchar, tienes que seguir. Si te cae el levante también, ¿cuántas veces me han votado de los equipos? ¿Cuántas veces me han votado de la selección? ¿Cuántas veces? No, tú eres malo, no sirve. Pero yo ahí, ahí, ahí. Guillermo, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Acuña Ramírez. Usted que ha jugado en varios equipos del extranjero, ¿cuál cree que ha sido su mejor experiencia? Bueno, uno va adquiriendo experiencia poco a poco desde que uno empieza, pero la mejor experiencia ha sido cuando he ido al mundial, ¿no? Es una cosa que se ha realizado mi sueño, ¿no? Totalmente. Es una experiencia, pues, formidable, espectacular, ¿no? Porque cualquiera no va a un mundial, ¿no? Cualquiera no va a un mundial. Y esa es mi experiencia más importante en mi vida deportiva, ¿no? Muy bien, don Guillermo. Y usted ha sido una persona que nunca ha resaltado por estar en problemas. Ahora se ve mucho que los jóvenes están constantemente en ellos. ¿Qué le recomendaría a usted? Bueno, los chicos, todos fallamos, todos tenemos problemas a veces, ¿no? Por la situación existencial del hombre, porque a veces los chicos tienen problemas familiares, problemas sociales, todo eso. Y a veces van llevando, no solamente los futbolistas, también hay problemas en el colegio, hay problemas en el profesor, hay problemas en el empresario. Es distinto, porque cada uno tiene sus problemas porque somos seres humanos. Lo más importante es que uno reconozca y se dé cuenta que está haciendo mal y pueda mejorar su vida. Eso sí, eso es importante. Es muy importante eso, ¿no? Y los chicos, yo veo, pues, mayormente, como tú dices, en el fútbol se ve a algunos chicos y todo. Porque como son populares, siempre sale la noticia, pero también hay gente también que se equivoca, que no son futbolistas. Pero lo importante es todo reconocer y mejorar su vida, ¿no? Mejorar, oye, me estoy equivocando en esto, voy a mejorar mi vida porque cuánta gente me está viendo y cuántos chicos te están viendo que quieren imitar. Entonces yo tengo que corregir, tengo que mejorar, ¿no? Eso, yo le diría ese consejo a los chicos, a las personas profesionales que se han equivocado, que mejoren su vida porque son modelos, somos modelos de vida. Y muchos chicos, mira, como yo cuando era chico, yo admiraba a Perico León, admiraba a Cachito Ramírez, lo admiraba a ellos, ¿me entiendes? Porque eran buenos jugadores y modelos para mi vida. Yo quisiera ser así, yo quisiera ser así, ¿me entiendes? Es importante eso, cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, tener cuidado en las cosas, en su actitud y todo esto, ¿no? Buenas noches, don Guillermo, le saluda a Rodrigo Riega, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo te va? ¿Qué tal, don Guillermo? Bueno, la pregunta que me... una pregunta muy interesante. En ese momento, cuando usted juega en la Alianza Lima, estaba rodeado de grandes futbolistas como César Cueto, Teofiro Cubillas, Jaime Duarte, José González, Olechea, Sutil, Ravelo, Uyezcas. ¿Qué se sintió cuando usted juega en la Alianza Lima, con tantos grandes futbolistas desde su época? ¿Qué ha sentido usted, tal vez, de pisar la cancha con cada uno de ellos, en los entrenamientos, en los vestuarios? Bueno, jugar conmigo fue una alegría inmensa, ¿no? Sobre todo, primero, grandes personas, personas sencillas, humildes, y que había una comunión entre nosotros, y que nadie era más que nadie. Entrenábamos cubillas, Sutil, ¿verdad? Que eran figuras, iban adelante, no había tantas poses, nada. Había un diálogo de sencillez, de humildad, y se hablaba, y había las bromas, y todo esto, pero siempre nada de poses, nada de agrandimiento, y nada, ¿no? Cuando yo en la entrevista, quisiéramos saber más de usted, de igual manera, por interno me comentan que usted anteriormente tiene una academia de fútbol, pero en ese momento, si usted se encuentra relacionado al fútbol, ¿se encuentra, sigue con la academia, sigue editando clases? ¿De qué manera en estos momentos? Yo, en estos momentos, se ha paralizado todo, pues, por la pandemia, pero vamos a volver de nuevo, estamos en la agraria, en la molina, pero por protocolos, todavía no le han dado licencia a la agraria, a la universidad agraria de la molina, estamos esperando, pero estamos abriendo acá, en el Club Coset, el día lunes 17 de mayo, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 5, y de 5 a 6, con todos los protocolos, vamos a ver si los chicos se animan, especialmente los papás, porque todavía sigue la pandemia, pues, está un poco difícil, pero con los protocolos y el cuidado, ahí vamos manejando la situación, ¿no? Claro, Don Guillermo, bueno, para ir cerrando ya la noche con esta grandiosa entrevista, no sé si nos podría decir usted un once histórico que usted tiene, su once favorito, que usted pararía ahorita en la cancha. Bueno, los once, ¿con los que usted ha jugado, con los poderes actuales? Sí, yo, yo me quedo con la selección del 82, con Quiroga, con Chumpitás, Panadero Díaz, Roberto Roja, Duarte, Velasque, Cuesto, Cubilla, La Rosa, Oblitas, Patrullo de Arradío, y Uribe, ¿no? Claro, Don Guillermo, bueno, Don Guillermo, se nos ha quedado muy corto este tiempo, de verdad, se ha quedado muy, muy corto, quisiéramos hacer más de usted, de igual manera, para la exposición de entrevista que tengamos, lo vamos a estar invitando, me voy a decir, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y pues, estaremos en contacto con usted. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y hasta pronto, y sigan adelante, porque ustedes son el futuro. 0 a 0 el marcador, Perú, Uruguay, narra Humberto Martínez Barofini. Ahí está Julio César Uribe, frente a Barrios. Sigue Julio César. Consigue de contarlo. Juan Carlos Olita. Juan Carlos Olita, vamos Perú. Sigue Juan Carlos, la Rosa. ¡Vente a ver, Colibre para tirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol, gol, peruano! ¡La Rosa! ¡El Perú ante todo!